¡Suscríbete! ¡Magnífico el árbitro! ¡En una ley de ventaja estupenda! ¡Señoras y señores, Funes Mori pone River 1, Racing 0! Algo le fue a decir Gio Moreno a Basile ¡Qué bien define Funes Mori! Porque es cierto, el jugador tiene toda la chance Van a ver como se plantea la jugada Sale en el toque rápidamente Funes Mori bien habilitado Queda desarmada la defensa de Racing Esta jugada parece simple, parece simple Muchas veces el delantero se obnubila, se le baja la persiana Se puede abatatar, no definió con una certeza Con una frialdad por encima de un arquero ¡Qué rápido! ¡Que aquí cabía! ¡Muy bien Funes Mori para definir! River está metiendo mucho, mucho metiendo Y ganando ¿Fue en el plantel? ¿Fue ese? Sí, por eso te digo que el 86 era cuando estaba en español Señoras y señores, va Sánchez, va Sánchez Ahí está Carlos Vino para David ¡Ahí está David! ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Lo hizo David Trezeguet, señores A los 39 minutos del segundo tiempo Allí van todos con él Señoras y señores Aumenta la cuenta River de buen partido Lo hizo Trezeguet en su debut River 2 ¡Rassin 0! En definitiva Aunque el partido perdió la calidad Decíamos que el que más Se notaba que perdía rendimiento Era Racing Que River seguía metiendo Y aquí Los dos fresquitos Sánchez y Trezeguet se encuentran El arquero alcanza a tocarla a la pelota Entra con el pie derecho Trezeguet Si algo necesitaba Además de su fama ¡Teo Gutiérrez! ¡Penal! ¡Penal de Vega! Dice el árbitro ¡Penal para Racing! Contra Teo Gutiérrez ¡Así va! ¡A Teo! ¡Al de Racing! Descuenta Teo Gutiérrez Los provoca Gutiérrez a los hinchas de River 2 a 1 River Y amarilla por provocar Y amarilla por provocar Al margen de Si la hinchada lo trató bien o mal Durante el partido ¿Qué sentido tiene Ganarse La antipatía Del público de River Que por supuesto